Señoras y señores, queremos saludarlos. Llegamos a otra hora de la semana y mire, conocemos los operativos que se están realizando en Puebla. Uno en San Matías, Cocoyotla y en San Pedro de Cholula. ¿Dónde? Pues se acuerda usted que en la semana hubo una explosión en un predio que, pues además de que era sitio o también encierro, como usted le quiera llamar, de los autobuses de la línea directa Puebla-Cholula y tenían depósitos de combustible en esa zona. Ahí es donde se está realizando el operativo. Están en este momento con varias calles cerradas realizando justo esa dinámica, pero también hay otro operativo prácticamente a la par en Casablanca, en Amozoc. Ahí está la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, haciendo lo mismo. ¿Tienen algo que ver? Es muy probable, pero en este momento todavía no existen resultados, posiblemente más tarde o hasta el lunes, que se dé a conocer qué fue lo que se comisó o qué fue lo que se tuvo a bien a realizar en esos puntos. Le vamos a dar detalles por lo pronto de lo que sí sabemos de estos operativos que se desarrollan en este momento. Y miren, todavía ni se instala, todavía, bueno, todavía ni siquiera empieza la construcción de la nueva terminal de autobuses en la zona sur de Puebla-Capital y hay conflicto. Resulta que instalaciones que van a ser de esta futura terminal ya están siendo impedidas por ambulantes que se están instalando en ese punto. Le voy a dar el detalle, la historia de esto que le digo, caray, abusados que me salieron. Esto y más justo a las 13 por el 13 en los de 13 y ánimo, ánimo que es viernes y en unas horas se declara abierto el fin de semana.